Miren amigos, pues, venía caminando aquí por este rumbo y me hallé este fierrito, pensé que era de plástico, pensé que era de plástico, pero porque aquí hay mucha basura reciente, pensé que era de plástico y le di una patada y tiene una inscripción ahí militar, bueno, pues es una inscripción, vean, cualquiera, pero pues es una parte de un proyectil de la revolución, miren, el que le llaman proyectil Chabner, un pedazo de proyectil, miren, y pues, vamos a ver si está lo demás, por donde estaba, ya ni me acuerdo, bueno, aquí están mis huellas, por aquí venía, Se explotó por aquí, pues, por aquí deben de estar todas las esquirlas, algunas otras partes del proyectil, todas las esquirlas de plomo, todas las balitas que avienta, por aquí deben de estar, por aquí deben de estar, espero, Casi no he encontrado nada, casi no he encontrado nada, nada más una ojiva, y este pedazo de proyectil, si se fijan el suelo está muy deslavado, muy, muy este, muy limpio, así que, pues la mayoría de las cosas que encuentremos va a estar a flor de tierra, ah, miren, esto es lo que les digo, una esquirla del proyectil, del mismo proyectil, es una esquirla de plomo, se fijan, es bien pesada, pues, regado, regado por toda esta área, debe, deben de estar muchas, muchas esquirlas de estas, toda, toda esta área, miren, aquí está una bala, les digo, está en una simple vista, una bala, una bala, disparada, y, pues bueno, nos están saliendo cosas aquí, están saliendo cositas, vamos a darle una buena, buena, buena peinada, una buena pasadita, porque, miren, ahí es simple vista, está otra, 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 otra esquirla del proyectil, bueno, ya van dos aquí, vamos a ver qué más sale, porque, porque si está el proyectil, quiere decir que dispararon, hacia acá, y si dispararon hacia acá, miren, aquí está otra, nomás que miren, cómo está lleno de hormigas, si dispararon hacia acá, miren, ya van tres bolas, si dispararon hacia acá, es por algo, porque vieron al enemigo acá, de este lado, de este lado, entonces, por algo, por algo se disparó hacia acá, por algo hacia acá estaba el pedazo de proyectil, y las esquirlas, y las esquirlas, y las esquirlas, del proyectil Schaffner, Schaffner, como, creo que así se pronunciaba, yo le digo chanfle, si se fijan en el suelo, pues es muy blanco, calichoso, y pues cualquier cosa, metálica, oxidada, cualquier fierro, pues se va, se va a ver inmediatamente, es lo bueno de este terreno, me da muchos tonos falsos, porque, porque este detector, de los baratitos, entonces, simplemente con que tope, que empiece a topar así, empieza a dar tonos, por eso, por eso hay que fijarse bien, y hacerle caso a todos los tonos, miren de aquí estoy viendo otra bolita miren lo que les digo miren ya van cuatro y la y el pedazo de proyectil se oyen los animales y se sacó uno de onda pues aquí van a estar no sé cuántas esquirlas de pueda traer una miren otra bala otra balita no sé cuántas esquirlas pueda traer un proyectil pero traía bastantes unas 300 así que aquí regadas enterradas semi enterradas aquí va a haber muchas 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 esquirlas y como les digo si se disparó hacia acá es que hacia acá estaba un objetivo vieron tropas o algo pero se disparó hacia acá ah dije no esas son caquillas de liebre todo esto es de es de paciencia es de estar esperando de buscar echarle bien ojo de intuición de saber un poquito de historia de sentido común sentido común de poder decir oh si están aquí pues se disparó hacia acá entonces aquí aquí hubo aquí estuvieron para que se haya apuntado se hayan apuntado los cañones hasta acá es porque aquí hubo un objetivo y pues si sabemos que que si aquí estuvo estacionado estacionado alguno va pues vamos a a poder encontrar a lo mejor hasta algunas cosas que se les hayan caído a ellos este insignias militares monedas balas este balas enteras a lo mejor armamento que ellos traían se les quedó ahí este muchas cosas podemos este intuir intuir que que traían bueno ya le di una peinada aquí y al parecer al parecer eso es lo que es lo único que había este voy a darle otra así más alrededor visual rápida porque creo que me vine muy para acá según yo donde estaba así aquí fue donde las encontré porque dejé mi bastón así aquí y es que mi bastón de yuca siempre me gusta agarrar bastones de yuca bueno le voy a dar rumbo a aquel lado hay unos barriales pero creo que ya he recorrido aquello así que le voy a dar rumbo para acá y pues a ver que más sale porque si sale la punta del proyectil aquí debe estar la cola la parte trasera del proyectil y la parte la lámina de un lado lo que vendría siendo el casquillo por aquí debe estar también entonces quiero darle una buscada bien y a ver que sale y ahí les voy diciendo